bueno estamos con otro nuevo vídeo aquí está mirna y jacqueline y ya es cable va para allá es cable de tele el de luz es más grueso pero igual si está pelado bien bien raras en estas calles verdad ustedes así como que tienen muchos desvíos muchos ajá como le llaman sí creo que así le llaman bien raros pero bueno yo nunca he entrado a estos callejones no estamos muy lejos de la casa andamos cerca pero sí ni muy lejos ni muy desviados ajá exactamente pero bueno ahí sí que uno tiene que haberse ingeniárselo para salir en el mismo lugar verdad no tan lejos porque yo así muy lejos no me animo también no me animo a ir más lejos y también no puedo estar muy lejos por mis patojos si uno va muy lejos este le puede pasar algo aún y también en la ya que le tiene a su nena la ya está más pequeña pues ya es su última nena ya la última ya no era operar ya van a decir la gente y pa que si ni marido también hablando de operar ya ya se dio cuenta que del vídeo que que de un vídeo de usted ¿cuál voz? donde yo soy bien subada a veces te digo voz a veces te digo usted no le atino pero siempre le sale uno así en la boca a mí es rara que me gusta tratar una persona de voz es raro a la voz y le digo usted es raro casi que no me gusta llamarla mucho y a mí a la ya que solo puedo usted pues va que sí que me miras porque me hiciste usted igual a mí a mí casi no me gusta tratar así a las personas porque o sea pues yo he visto que en otro lado les decís vos y porque a mí porque ya son conocidos ven yo como a usted no tenés confianza con una persona no porque es que a veces a la persona tal vez yo le molesto y a la persona no le gusta ajá igual que a la Berlín no le digo vos le digo usted Berlín pero yo que poco a poco me ir adaptando cuando vas a ir te voy a decir vos porque ya como que te estoy tratando así de vos ajá se me escapa a veces ajá y como que esa esa me dice por vos yo también mismo que yo solo las personas que sufren porque dicen porque me hiciste vos acaso somos hermanas o hemos comido el mismo plato porque me trates así dice mamá ajá hay unos que no les gusta para ellos yo solo cuando es conocido le trato por vos igual a mi mamá a mi mamá yo le digo usted y una a mi hermana le dice vos mamá le dice a mí no me gusta tratar así a mi mamá yo he visto también mucho así vos y ahí está mis hermanas le hicimos usted solo una la que dice vos mamá bien raro se escucha así si vos escucha así ya que ya vio el video que no ha visto los videos usted en youtuber de que porque dejó embarazada su casero y yo vi el video yo era corriendo a pelear la herencia jajajaja no está mucha herencia yo creí que lo vio me mandaron me llamaron me dijeron que que dice que le va a mermar lo que es el gasto de los niños jajajaja pero me llamaron así personas pues ahora no ha llegado ni se ha asomado ni me ha dicho nada verdad pero si ya lo sabía como te digo no lo he visto bien 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 solo que me llamaron y vi yo ahí el como se llama en la portada y todo yo si no lo vi yo si porque me cayó la notificación ay como a uno le gusta el chino me interese fue mi mamá que tiene embarazada lo vi cabal mi mamá si es aquí de la aldea una huevo eh pero este no había tenido tiempo mirate como allá ando gracias dios ha habido cosas que grabar y no me ha quedado tiempo ya cuando llego y peor que usted tiene a sus cuatro niños y se van a la escuela y el uniforme porque ellos tienen uniforme pero solo es uno entonces diario diario tengo que lavar diario todas las tardes ya por la noche lo exprimo bien y solo le agarro lo que es una puntita para que bote el agua porque no tienen dos uniformes ellos tienen solo uno entonces ya esa pena yo la tengo yo la tengo ya luego de ir a sacarle la cena y todo eso incluso cuando me vengo les tengo dejado hecho almuerzo para que ellos solo vayan a comer y la muchacha que me los cuide se lo vende es cierto no le queda tiempo allá que le fue pero como o sea o sea uno se da cuenta pues porque o sea ahí las notificaciones si caen yo vi la me llamaron luego me pasaron el chismecito digo y ya luego este me puse allí a vi la portada y todo el título y todo pero ahí dije yo estos saben y que como la verdad de que como digo yo lo del gasto de mis hijos está así por medio del pulgado y ahí sí que no ahí conforme uno tenga apretado los pantalones o uno de mujer los calzones para tener niños verdad sí es cierto ahí es la decisión de uno o sea de cada persona verdad porque sí porque por ejemplo a usted no sé si le interesa o o sea que o sea no le interesa ya pues sí es algo que a mí no me quita ni me da porque si pasa cualquier cosa o él ya viene con sus moños con lo del gasto yo lo que puedo hacer ir a dar parte y ya que se arregle él en su caos familia ya conmigo ya nada que ver verdad porque este eso de que él tenga tenga o vaya a tener hijos en otro lado no quiere decir que le tenga que perjudicar a mis hijos o a mí y nada me afecta bien lo que él tiene que hacer es trabajar más duro y para darle a sus hijos suyo se tiene que matar más para darle lo suyo y para lo que está criando ahorita no le dan no de a los niños ajá de los niños para mí no yo estoy ya de sus hijos para mí no pedí porque ya luego pues dicen que uno está de mantenida y pues para evitar mejor no sólo para los niños sí imagínense que si se quieren meter en la vida de uno no dando gasto y ahora si dieran se creen con derecho de ninguno de la persona de uno entonces no es así entonces que que se amarre bien los pantalones no lo hizo con la ya que pero con otras personas no pues que le aproveche ya es lo que tienen los hombres va eso es lo que yo digo que le aproveche y que lo disfrute verdad ya que lo van a volver a hacer papá y que yo no le puedo desear el mal sino que siga adelante y que trabaje más fuerte para que el gasto de mis hijos llegue a cada mes sí así es porque mis hijos no están sufriendo de comida ni nada por el estilo pero es una obligación que él tiene también y ahí sí que eso no está en discusión con nadie y yo sé que también uno con tres cuatro hijos sale uno adelante también sí pero mientras se pueda uno este darles una lección a ellos uno se las tiene que dar porque no van a andar por la vida ahí jodiendo y dejando a niños regados y los niños son los que sufren después entonces no es así ajá entonces como digo yo está bien verdad y cualquier ratito me voy a aprender a ver el chismecito ahí siempre hay un tiempo para todo a mí el chisme no nos gusta pero nos entretiene a usted hoy no le entretiene bueno yo acá como le digo yo no tengo teléfono yo cuando estoy aburrida yo lo que hago ver eso dije pero a ustedes me gustan porque a veces ahí uno se entera de las cosas mal que es lo que pasa uno a mí no les ha pasado a ustedes de que están en su casa y a veces la gente sabe el chisme que ni uno mismo sabe que es de uno era que así me pasa a mí a veces la gente sabe el chisme que yo ni sé y que yo ni he hablado pero sabe por qué la otra vez fui a visitar a una de mis familias cuando llegué me dicen si que dice que vos dijiste esto y que vos dijiste ah yo como luego me altero cuando a que hora le dije o hablé yo con esa persona yo aquí tengo los mensajes como ahí tengo los mensajes todos de que yo de que si una vez si me acuerdo que hablé con esa muchacha pero en ningún momento salió mis hermanos o algo por el estilo y yo ya andaba un chisme a todo y sin saber imagínate si saliera cuantos chismos no tuvieron la gente sabe más la vida de uno que de uno mismo exactamente pero la gente se entera más lo de afuera y no uno de adentro creo yo que si yo estoy haciendo algo la gente ya lo sabe y yo no si te dicen que ya estás tal vez me miran con mi primo van a decir ay ya está con otro hombre pa la cara y un montón tienen que tener cuidado no lo que pasa es que uno pues aquí está expuesto ante los ojos de toda la aldea pues no es hablar mal sin ofender a nadie verdad pero ya luego miran una cosita y andan este comentando miran los videos incluso como dice la Mirna ya se sabe en todo verdad si pero si Mirna como te digo a mi no me afecta ni nada eso ni nada me afecta ni a mi ni a mis hijos en ninguna de esos de ninguno ni a ellos ni a mi me afecta si porque como decís vos verdad mía no porque me tendría que afectar decís vos venga diga no ya a ella ya no le tiene que afectar porque como ya no son nada ya llevan tiempo ya es como yo que si ahorita saliera con mi domingo 7 va nadie le tiene que afectar lo único que yo ya sé a lo que me voy a meter que yo a veces dicen mucho ah es que la tenida cuesta de que cuesta cuesta y duele si los nueve meses de embarazo ah Dios mío andar con la gran pasión pero peor cuando resulta no más uno tres meses de náusea no sabe que es lo que más cuesta criarlos cuando ellos están malos que hay que ir al doctor cuando ellos entran a estudiar ese es el gran compromiso que uno se echa y ese no es uno dos tres años es desde que está el niño ya en el vientre de uno empieza uno a gastar hasta que ellos llegan a ser grandes si es ajá pero no es nomás decir voy a tener este mas hijos igual yo ya tengo mis cuatro patojos y pienso que ya no es ahí nomás ya igual tengo la parejita ajá cabal yo estoy rayada porque dos hembritas y dos varones ajá porque si uno va a ser más niños más bien que uno sufre y los niños vienen a sufrir al mundo también ajá ajá es mejor ya no hacer si es cierto solo que se conforme solo con uno tal vez no ahí está ya se convence ya que ella ya tiene cuatro con suficiente con eso ajá uno tampoco no digo yo que no no se adapta solo con uno mínimo uno dos o tres si ajá ajá no pero solo uno solo uno pienso yo que es muy poquito será si no pero hay hay hombres que solo con uno se se bastó ay no pero pero no oye por ejemplo si tuve un varón tengo que tener mínimo una hembrita así es ajá pero ya se han dado de cuenta que hay personas que solo varones tienen yo me doy cuenta que una muchacha que tiene cuatro hijos esperó nada ya están sus hijos grandes ya trabajan y todo tiene cuatro y le volvió a intentar por decirlo así igual mi cinco varones tiene igual mi hermana tiene seis varones y no se da la hembra va no se da la hembra ajá pero bueno vamos a dejar este video para acá se nos fue solo en hablar solo en sí en estar diciendo cosas que ni tienen importancia pero bueno saludos bendiciones para todos gracias 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 gracias